Ya que el predicador pues Sucedió como sucede en muchas ocasiones Pablo lo pone de esta manera en los romanos Primer Adán, segundo Adán La Biblia dice que Dios hace al hombre El primer hombre, Adán Nuestro representante terrenal Adán Dice que Dios lo pone en un lugar hermoso El huerto de Edén Lo pone allí Con todas las bendiciones Como decía nuestro hermano Pablo Como a Dios le complace bendecir A Dios le gusta darnos Y darnos en abundancia Dice que como Dios tiene ese Su ser La esencia de dar De bendecir al hombre Lo primero que Dios Dio Dios fue que el hombre estaba solo Y fue la idea de Dios Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo Óyeme eso lo dice Dios No lo digo yo Dios está ahí la palabra Dios dijo no es bueno Que el hombre esté solo Por lo tanto le voy a hacer Un regalito Una ayudita Y creó Y creó A la mujer Dice que de una de sus costillas Tomó ¿Verdad? Mientras estaba Lo puso ahí Una anestesia especial Un profundo sueño Tomó de una de sus costillas E hizo A la mujer Y Adán la llamó Barona Será llamado Barona Que conocemos en la Biblia Como Eva Pero Dice la palabra del Señor Que Dios le da unas ordenes Adán Al primer árbol Y Dios le dice De todo lo que estás aquí En este lugar De todo árbol De todo lo que está aquí Te sirve para alimento Puedes comer Solamente De un árbol Porque habían dos árboles allí Dos árboles especiales Pero del árbol Del conocimiento Del bien y del mal Que está en el medio Del huerto De ese No comas Porque el día que De él comiere De cierto Morirás Allí también estaba El árbol de la vida Y a ese árbol de la vida Adán tenía acceso Libre Podía comer Cuando él quisiera Pero dice la palabra Cuando ya va al capítulo 3 Del libro de Génesis Que el hombre Desobedece a Dios Su mujer le dice Come Este árbol Se ve Petitoso Se ve bueno La serpiente Induce Induce a la mujer También Ella come Y a su vez Su marido Y él también come Y desobedece Lo que Dios Le había dicho Y que sucede Que hace Dios Dios viene Saca al hombre Y a la mujer Del huerto En aquel lugar Hermoso De bendición Dios los saca Y no solamente Que los saca Sino que dice La Biblia Que Dios puso Ahí una espada Revolviente Allí Para que no Pudieran entrar Y ahora Si Dios dice Para que no Entren Y tomen Otra vez Del otro árbol Que antes podían Para que no Vuelvan a comer Del árbol de la vida Y vivan para siempre Los echó De aquel lugar Pero como Dios Dicieron Entre hermanos Octavio Andrés Que Dios es bueno Y que le gusta Darnos Pablo lo pone De esta manera Viene el segundo Adán Jesucristo El hijo De Dios Y este si Dice la Biblia Que fue perfecto Dice que Tentado en todo Pero sin pecado No pecó Ahora si Como decía el cántico Ahora si podemos Entrar Otra vez Al lugar santísimo Tenemos acceso Al lugar de Dios Ahora si Tenemos acceso Al árbol de la vida Porque Cristo Es que ese Árbol de la vida Es Jesucristo Por eso Estamos aquí Cantando Por eso Jesucristo dice El que crea En mí Tiene la vida Yo soy la vida Dice Jesús Yo soy la vida Soy el camino Yo soy la verdad El primer Adán Nosotros heredamos El pecado Desde allá Pero en Cristo Vino Y nos redimió Que redimió Que pagó El precio tuyo Y el precio mío Hoy podemos Entrar otra vez Al lugar santísimo A la presencia Del Señor Hoy yo puedo decir Soy salvo Porque creo En Jesucristo En el segundo Adán Como lo llama Pablo Jesucristo El Hijo de Dios Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Amén Aprendí